hola hola chicos y chicas chic oigan me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes tenía mucho que no subía vídeo y aquí estoy subiendo compartiendo un videito que grabé hace mucho tiempo acerca de una paleta de tu face donde trae muchas sombras muy muy bonitas que van desde las más claras hasta las más oscuras y eso me encantó aquí les voy a poner un ejemplo de cómo yo hice un look que viene en la paleta y lo seguí tal cual al pie de la letra y me encantó también vienen otros estilos creo que viene un look por línea por ejemplo este es el café con dorado que aunque yo no lo hice idéntico utilice esa línea y me encantó que es como más para día y si le pones brillo pues es de noche en resumen me gusta me gusta bastante la recomiendo no es muy apta para viajar pero lo que me gusta es que trae todos los tonos desde el más nude desde el más bajito hasta los más oscuros para hacer un ahumado intenso entonces recomiendo mucho esto también aquí están viendo sobre el tono de mi piel que es moreno y todos los colores van muy bien así que si tú quieres ver más reseñas acerca de productos ya sabes dale like suscríbete activa la campanita y nosotros nos vemos en el próximo vídeo gracias ¡Gracias!